Y de recordarles que aquí las personas van a ir debidamente identificadas y además de eso, como bien lo dijo, se va a coordinar con los patronatos, con los líderes del barrio antes de llegar. Por dar un ejemplo, hoy están, me mandaba ahorita el canciller Lisandro la imagen de que están en el ato de en medio. ¿Tiene la imagen? Sí, aquí la tengo, ya se la paso. Para que nos la proporcionen. Sí, ya se la paso. ¿Ah, ya tienen videos? Sí. Ah, ok, muy bien, muy bien. Ahí lo que usted está diciendo, ahí está en pantalla, mire. Exactamente. Entonces, aquí la gente va a ir, lo principal, mire, y esto sí es, estamos en guerra y no es una guerra nacional, es una guerra mundial. Y como es una guerra mundial, si no hacemos, si no hacemos uso de las mejores herramientas o de las mejores armas, no vamos a poder salvarnos. Aquí tenemos que salvarnos y estamos usando estas tácticas de ir casa a casa. Y esto no es algo desconocido para la población hondureña porque ya lo hemos hecho antes, o sea que lo invitamos a que nos tenga confianza. ¿Cómo lo hemos hecho antes? Yendo casa a casa a vacunar, yendo casa a casa a aplicar, bueno, antes el abate, el BTI y todo lo demás. Ahora vamos, en esta guerra mundial, vamos a buscar pacientes que tengan síntomas y ahí mismo dar el medicamento. Dar el medicamento, uno, para evitar que esta persona se complique, para evitar que esta persona continúe contaminando a un familiar, a una persona de la tercera edad, a un hermano, a un hijo. Esto es de mucha conciencia, conciencia social y también conciencia moral, ¿verdad? Si yo me protejo, protejo al que está a mi lado, protejo a mi hermano, a mi mamá que tiene más de 80 años, a mi hijo. Déjeme tratarla por primera vez de vos porque será la primera y última vez. Si te cuida vos, doctora Yolani Batres, si me cuido yo, nos cuidamos todos. Francis, ese es el mensaje que Televisión te traslada a todos ustedes. Y mire cómo es de importante que yo me cuide. Si yo me cuido, yo protejo a mi mamá que tiene 80 años, a mi papá que tiene 80 años, porque si no los protejo, yo los puedo matar. Yo los puedo matar a una persona de 80 años, diabética, hipertensa, con contaminarla. Entonces, ¿por qué el uso de la mascarilla? El uso constante de la mascarilla disminuye las posibilidades de contaminar en más de un 80%. Y no importa que sea una KN95 o una N95 de tela. Y también lo otro es lavarnos las manos, usar gel, usar gel con alcohol al 70%. Yo sé que esto lo hemos dicho varias veces, pero no importa cuántas veces lo tengamos que decir, esto realmente tiene que calarle a la población. Y lo hemos hecho en epidemias anteriores. Bueno, con Francis estamos en el internado en Santa Rosa de Copán, no voy a decir en qué año, porque ya ni me acuerdo en qué año, pero tuvimos una epidemia del cólera. Y la epidemia del cólera realmente hizo un gran cambio en la cultura hondureña. Si usted se acuerda, en la escuela, muchos de los niños hacían cola para ir a tomar agua de la llave. Así, ahora ya no. Ahora eso incluso aperturó nuevas empresas de agua y todo lo demás y de tomar agua hervida. Yo creo que esta es una oportunidad que el país tiene. Una oportunidad que tenemos el pueblo de cambiar muchos hábitos, pero sobre todo de aspirar a tener un nuevo sistema de salud. Un sistema de salud que no está en cuatro paredes, sino que un sistema de salud que sale de sus cuatro paredes y va hacia las casas, va a la comunidad, va a la familia. Y sobre todo conoce su comunidad, conoce de qué padece la comunidad y la trata. Entonces yo pedirle al pueblo de Honduras que abra las puertas a estas brigadas, que estas brigadas van en busca de su salud. Y sobre todo, que como bien lo dijo la doctora Pavón, lo dijo el doctor Francis, que reciban el medicamento. Y que lo reciban de las manos de un médico, con las indicaciones de un médico. Porque esto no es algo que podemos ir a comprar a cualquier pulpería o a cualquier farmacia sin las indicaciones de cualquier colega. Esto pues, como bien dice el doctor Francis, no tenemos cinco o diez años para comprobar que esto, qué efecto. Estamos en guerra y hay médicos en el país que han estado en el campo de la batalla, como bien lo decían el doctor Valerio, el doctor Oscar Díaz, intensivistas como él y como otros colegas que están ahí y que saben qué es lo que tiene mejores efectos en el paciente. Este medicamento que se le va a ir a buscar casa a casa es para disminuir la carga viral, es para disminuir la intensidad y la fuerza de la enfermedad. Así que por favor, pues ábranle como lo han hecho antes en el tema de la vacuna, en el tema del dengue, abran sus puertas, el personal va a ir debidamente identificado. Y como les digo, este es un paso, un paso al cambio rotundo que debe tener el sistema de salud. Me gustan esas imágenes que estoy viendo y que me gustaría cubriran toda la pantalla de sus televisores honduras. Y más me gustaría ver ya no sólo 50 brigadas, sino que más brigadas integradas por estudiantes de medicina, integradas por estudiantes de enfermería, integradas por más gente de la sociedad. Sólo unidos, como lo decía la doctora Elsa Paló, por favor me están editando esa comparecencia, había teléfono de Elsa Paló ayer que salió del hospital habiendo superado el COVID. Sólo unidos podemos enfrentar esta. Yo quiero decir algo así en un minuto rápidamente y voy a repetirlo. Hondureño, vos podés tener cualquier opinión de la forma como se ha manejado la pandemia. Aquí está el doctor Contreras, aquí está la doctora Yolani Batres. Podemos creer que han fallado en esto, que han fallado en lo otro, que han fallado en esto. Podemos creer que no ha habido suficiente transparencia en la compra de hospitales, en la compra de respiradores. Podemos creer todo lo que queramos. Y ahora y cuando controlemos esto, exijamos al Ministerio Público que investigue como corresponde en cualquier Estado de Derecho. Podemos hoy tener molestias y enojo porque creemos que no se ha utilizado bien todo el dinero que se ha contratado en el extranjero. Podemos creerlo, podemos creerlo, sostenerlo y presionar y exigir transparencia y exigir a las instituciones que hay que combatir la corrupción si se ha cometido corrupción en esta pandemia. Pero hay algo que trasciende los sentimientos que tengamos en este momento. Es que hay que parar el COVID, hay que frenar el COVID. Y para frenar el COVID necesitamos la cooperación de todos. Partamos de una premisa. Yo no quiero que nadie de mi familia se contagie. Yo no quiero que las personas de mi familia con enfermedades base, porque las tengo, se contagien y no puedan superar el COVID. Yo estoy seguro que la mamá de cualquiera de los políticos que hasta el momento ha sorteado, ha driblado al COVID, ningún político quiere que su mamá se contagie, máxime si tiene presión arterial alta, máxime si tiene diabetes y otras enfermedades que la pueden llevar a la tumba con ese bicho. Yo no quiero que las mamás de ninguno de los periodistas con estas enfermedades base o el papá se contagie. Yo no quiero que los familiares de mis compañeros de Televisentro con enfermedades base se contagien del bicho, porque pueden complicarse y morir. Yo no quiero que las madres, que los papás de mis compañeros del Canal 11, del Canal 10, del Canal 6, del Canal 8, de UNETV. Yo no quiero que las mamás y los papás de ningún periodista o trabajador de los medios de comunicación, impresos, digitales, televisivos, radiofónicos, se contagien. Entonces, tengo la obligación, el deber moral y ético de pedir a los hondureños que acompañen estas brigadas, que apoyen estas brigadas y que si más gente, si más estudiantes de carreras afines a la salud, se pueden sumar, que se sumen, porque lo que me importa en este momento es evitar que más hondureños se contagien, que más hondureños mueran. Aunque esté arrecho por la forma como se manejó la pandemia o se está manejando, mi deber primario es luchar para que la curva esta se aplane. Ese es mi deber, mi responsabilidad. Por lo tanto, hoy, insisto desde las 7 de la mañana, prima e importa que nos pongamos la camiseta del país y si otras ciudades en el mundo, especialmente en América Latina, porque aquí hemos tenido serios problemas, de esta forma, como lo están haciendo hoy, enfrentaron la pandemia con éxito y sabiendo que se está incrementando el número de casos en San Pedro Sula, en el Distrito Central y en otras ciudades con aglomeración de personas con densidad poblacional fuerte, entonces tenemos la obligación moral, ética y hasta espiritual de acompañar las brigadas porque no creo que haya hondureño que por sus intereses económicos y políticos prefiera ver 20 mil, 30 mil muertos en esta ciudad para satisfacer, digo, esos intereses que antes ver a una Honduras que aplanó la curva para que nuestra mamá, para que nuestro papá, para que nuestro hijo, para que nuestra abuela, para que el amigo, para que el vecino no se contagie de la enfermedad. Así que permítanme solo estos segunditos para decirles, hombre, este momento no se trata si mi partido pierde con que hayan brigadas, no se trata de pensar que el resultado me puede desfavorecer si esas brigadas tienen éxito, importa Honduras, importa nuestra familia, importan nuestros amigos, importan los 9 millones de hondureños, indistintamente que estemos arrecho con Francis, que estemos arrecho con Yolani, que estemos arrecho con cualquiera del gobierno, en este momento importa la unidad de Honduras, nuestro pueblo para que no se contagie.